famosa frase para el amor no en edad o la edad no es más que un número cuando se trata de amor suelen ser dos dichos bastante usados cuando la diferencia de edades es bastante en una pareja aunque suene bastante trillada siguen siendo muy usadas pues por más imposible que parezca existen muchos casos de personas en relaciones en las que sus parejas les llevan muchos pero muchos años más de una ocasión mis amigos las redes sociales nos han contado historias de parejas cuya diferencia edad es hasta de cinco décadas y han demostrado que a pesar de todo la relación puede funcionar pero por si aún no lo teníamos claro llega una abuelita de 76 años y su prometido de 19 años no sólo se comprometieron mis amigos en matrimonio sino que aseguraron estar esperando un bebé si la señora está embarazada amigos se trata de milena cacta una mujer conocida en ticto como la abuelita millonaria y su joven esposo y usp de ana quienes saltaron a la fama en la red social luego de que el chico de 19 años le pidió matrimonio a la longeva mujer mientras compartían algunas imágenes momentos románticos de su tierno y lindo noviazgo ante la tierna petición de matrimonio del joven la mujer no pudo resistirse y aceptó sin dudarlo mis amigos por lo emocionada decidió compartir ese tierno momento en su cuenta de ticto pero sin embargo desde que se viralizó el vídeo no dejaron de recibir un sinfín de críticas por parte de los usuarios que en su mayoría dudaron de las buenas intenciones del muchacho y aseguran que no puede tratarse de un amorillo real que creen ustedes amigos como si anunciar la noticia su compromiso fuera poco ahora la pareja originaria italia sorprendió aún más a sus seguidores ya que recientemente no sólo anunciaron la noticia que la abuelita de 76 años está embarazada sino que también compartieron un par de vídeos durante la revelación de género de su bebé las grabaciones del evento se puede ver la lujosa fiesta de revelación del sexo del primogénito de la pareja en el que a través de la figura de una mujer embarazada en el momento en que el vientre de ésta se abre se deja ver que se trata de una niña al saber que están esperando una nena el joven emocionado de inmediato abraza la mujer y la besa en la barriga vídeos que muestran la tierna relación entre giuseppe y milina no tardan en volverse virales y llenarse de miles de reproducciones y miles de comentarios de personas que aseguran que su romance es algo ilógico y que claramente no dudan de su veracidad pues desconfían de la veracidad tanto del embarazo como de su noviazgo aunque si la fortuna está por medio tal vez esa sea por la que el joven está con la longeva mujer asegura mucho mis amigos pero qué piensan ustedes sobre esta relación de esta anciana con este prácticamente un jovencito saliendo del cascarón me interesaría saber qué piensan y si les ha gustado este vídeo yo les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita y activa notificaciones hasta la próxima paix y